¡Víctor! ¡Víctor! ¿Dónde estás? ¿Estás ahí? ¿Habéis visto a Víctor? Es mi novio, mi futuro esposo. Ha desaparecido. ¡Víctor! ¡Víctor, aparece! ¡Víctor! ¡Hola! ¡Buenos a todos! Bienvenidos a un nuevo video en el canal Beatips. Esta frase será la intro definitiva. Espero que no, espero que veáis otra intro... porque haga una intro cuando el personaje haya terminado. Y sí, sí, es que toca un maquillaje de caracterización de Halloween. He elegido La Novia Cadáver porque miré ideas en Google y la verdad es que cuando la vi dije ¡Esta! porque a mí Tim Burton me encanta de siempre, siempre me han gustado todas las películas, todos sus caracteres, así que vamos a maquillarnos de La Novia Cadáver. Os voy a ir diciendo los pasos, procuraré no hablar para procurar acelerar el video lo máximo posible a la hora de editarlo y que así no se haga muy larguito, ¿de acuerdo? Así que vamos a empezar por el pelo. Yo me lo acabo de lavar, ¿vale? Lo tengo recién lavadito, pero lo voy a mojar un poquito con este spray de queratina. Voy a necesitar también esta tira y esto va a ser para hacernos unas ondas en la parte final del pelo. ¿Vale? Lo cerramos bien primero, lo pegamos bien. Vamos a hacernos una raya, yo en este caso me lo voy a hacer aquí, donde no está pidiendo el pelo. Lo podéis hacer al medio, donde queráis. Mojamos bien las puntas con el spray, puede ser un spray de agua sin más. Cuando ya notemos que lo tenemos como si acabáramos de salir de la ducha, nos vamos a poner esta tinta. Esto, como yo os digo, es opcional. Podéis llevar el pelo liso, podéis poner peluca. También os podéis hacer lo que yo voy a hacer, que va a ser hacer unas ondas con plancha. Entonces, cogemos esto, estos mechones, y los enredamos aquí. Los metemos hacia abajo, alrededor de la goma, ¿vale? Es simplemente irlo metiendo hacia abajo y tirar el pelo hacia abajo. Pues me voy a dar la vuelta, para que veáis como queda por la parte de atrás. ¿Veis? Queda todo esto metido. Hacia adentro, metemos cada puntita, ¿de acuerdo? Lo que voy a hacer es hacer esto así, hacia abajo. Que quede todo recogido en la goma. Esto lo tiene fijado, ¿de acuerdo? Vamos a pasar a preparar nuestra base de maquillaje. En este caso, nuestro personaje tiene la piel azul. Entonces, necesitaremos un recipiente y su correspondiente mezclador. Si no encontramos el mezclador, podemos coger un palillo, cualquier cosa, una cuchara, ¿vale? Y luego lo lavamos y ya está. Yo he cogido este. Y vamos a necesitar base de maquillaje blanca. ¿Qué no tenéis eso? Pues volvemos a nuestras recurridas y queridas y amadísimas peras Manley. También podemos encontrar en una crayola, en un bazar o en un supermercado. Cortamos una parte, eso lo metemos al microondas en un vaso de cristal, que no pasa nada. Se derrite y hacemos lo que vamos a hacer a continuación. Deciros que ya podéis conseguir esta base que os va a ir mejor, ¿de acuerdo? Es por el mero hecho de que es mejor para aplicar. Vamos a echar un poquito de base de maquillaje en base blanca en el recipiente. ¿Y cómo vamos a conseguir el tono azul? Vamos a utilizar colorante alimenticio. Y de esto vamos a echar poquitas gotas. Vamos a ir poquito a poco para que nos vaya quedando el tono, ¿de acuerdo? No nos queremos pasar, es preferible que volvamos a echar a que tengamos que remezclar. Y ahora, con el palito, va a ser quitado con el tono. Es la primera, no me lo puedo ni creer. No sé si he hecho la cantidad suficiente. Ahora, la forma de aplicar es con una esponja. Mejor que con un pincel, porque si hacemos con un pincel nos va a quedar como a corros, ¿vale? Así que cogemos un poquito de aquí y vamos a empezar la transformación. Ah, antes de seguir, deciros que no penséis que vamos a tener ningún tipo de problema para quitarlo. El otro día, yo esto me lo he quitado simplemente con agua y jabón. No hace falta, si tenéis tónico, tónico. Pero vamos, con un par de pasadas en la cara de jabón sale perfectamente. Aplicamos a toques, excepto en la zona de los ojos. Yo como voy a hacer un poquito el cuello, voy a aprovechar y voy a marcar un poquitín por la zona del cuello también. Creo que he calculado bastante bien la base. En el cuello solamente hacemos la parte central porque luego al resto le daremos dimensión. Ya os iré enseñando cómo. Bueno, pues no me ha quedado nada mal, eh, la verdad. Aunque bueno, los jueces aquí sois vosotros, eh. Vosotros decidís si gusta, si no os gusta. Pero bueno, ya sabéis que yo no soy Makeup Artist profesional. Que todo lo que se ha sido aprendido por mí misma y lo que he ido viendo aquí en Youtube, por supuesto. Pero sobre todo ensayo error conmigo misma. He ido calculando bastante a ojo. Y bueno, y al final pues parece que la cantidad ha estado bien. De todos modos, si no, como tenemos más base, podríamos hacer en cualquier momento un poquitito más. Ah, pues cierto, se me ha olvidado comentaros que lo que estáis oyendo de fondo es una base de música de Hip Hop de All Style. Que es un chico con el que yo he trabajado en algún recopilatorio de rap. Pero eso, bueno, ya os contaré algo más en otro vídeo, ¿vale? Porque se avecina a colaboración. Y hasta ahí puedo leer. Vale, ahora con una toallita vamos a lavar el exceso porque yo aquí veo que me he comido bastante la bolsa de la ojera. Entonces tenemos toallitas a mano y retiramos, ¿vale? Para que quede más o menos igual que el otro ojo. Perfecto. Y ahora simplemente en el dedo, podéis echarlo con brocha, ¿vale? Yo me manejo bien con dedo. Marcamos bien esta zona de blanco. Esto sí que es importante, ¿de acuerdo? Que haya un límite. Entre una cosa y otra. Con cuidado nos vamos acercando a las niñas pestañas. Aunque estas, creo, más o menos preparadas para aplicarse en toda la cara. Pues es que siempre viene bien tener mucho cuidadito. Estoy nerviosa, ¿eh? Por este maquillaje, en verdad, ¿eh? Elusionada y nerviosa. Ambas cosas. Vale, tiene que quedar similar pero tampoco tiene que quedar muy, muy, muy similar. Luego, además, podemos hacer, si no, un poquito más de crema, ¿vale? Azul y sellar los cambios. También lo podemos matizar con sombras. Vamos a adicionar la zona de los labios y nos lo vamos a ir contorneando. Este personaje lleva los labios en un rosa new y, bueno, yo para ello voy a utilizar dos tonos de rosa. Son estos dos. Unos un poquito más fuxia que voy a utilizar para delinear. Y este otro que utilizaré para rellenar. Voy a delinear, claro, para que se note un poquitín más la diferencia entre el rosa y el azul. Así que con la puntita, bueno, pues lleva tomando forma. Como veis, podemos utilizar casi cualquier cosa. Cualquier cosa digo que no sea bastante cubriente. Cada año me intento superar a mí misma, como veis. Y no hay que ponerse límites, porque si te pones límites es cuando no llegas a nada, chicas. Además, como dice mi amiga laica del canal Kawai Mice, todo es más mono con un lazo. Pues el lazo de este matillaje, sin duda, es el cariño que le estamos poniendo. Muy bien, pues ahí vamos difumiendo un poquito la agujerita con el azul. De nuevo, los miramos los dedillos. Importante, para no manchar otras zonas. Y voy a echar una gotita más de azul en la crema. Para, si hay que retocar, pues poderlo hacer. Hecha una pizquita. Muy, muy, muy poquito. Y una gotita de colorante para, según nos lo vaya pidiendo el maquillaje, irlo haciendo, ¿vale? También asegurarnos de mezclarlo bien. Para que no queden zonas más coloreadas que otras. Y lo mismo. Ahora vamos a empezar a unir la zona de la agujera con el otro, con los pequeños toques. Siempre aprovechamos la pintura que me pueda ir sobrando, ¿de acuerdo? Vale, perfecto. De momento, muy bien. Vamos a ver cómo seguimos ahora. ¡Uff! Adelante. Discolientes. Vamos a sellar con polvo compacto, que es blanco, la parte de los ojos. Vamos a coger una brochita. Para esto sí que sí, nos va a hacer falta una brocha. Yo voy a utilizar esta. La impregno bien y... Miren qué diferencia. Se nota, ¿no? También vamos a sellar un poquito la parte de la agujera. Bueno, y voy a ir a lavarme las manos porque las tengo, que no puedo trabajar con ellas. Y la toallita pues llega hasta donde llega. Bueno, pues ahora ya toca el momento de empezar un poquito de color a los ojos. Vamos a coger una brochita, ¿vale? Yo voy a coger un tono azul. Este tercer tono de aquí, ¿vale? Este. Ahora voy a utilizar este tono un poquitito más azul. Este de aquí arriba, este primero, ¿vale? En la parte más cercana al lagrimal, ¿ok? De luego, corregimos siempre con el blanco. Vale, siempre, como os digo, a toquecitos, a ser posible. Y ahora, vamos a utilizar una sombra negra. Aquí la tengo, ¿ok? Y la vamos a aplicar aquí, en el límite, ¿de acuerdo? Pues ahora, voy a dar un poquito de sombra blanca en la parte de abajo. Esta sombrita de aquí, da igual esta. Da igual si es irisada o si no, es simplemente para acentuar el blanco. Bueno, pues hemos redefinido la parte de la ojera, porque ahora lo vamos a marcar. Vamos a coger un delineador. En esta ocasión yo voy a utilizar uno de lápiz, perdón, de pincel. Hay que marcar varias cosas. Voy a marcar con este, porque igual es lo mejor para retirarle, la zona de las cejas. Así es, que le queda como una ceja como muy redondita. Y luego ella tiene como una especie de piquito, que le sube ahí. ¿Veis? Ese piquito que acaba de hacer. Pues ella como que lo tiene, porque como tiene como esa expresión de... Me han plantado en el altar. ¿Vale? Y que no encuentre a su pareja. Pues esa expresividad del rostro se la damos marcándole bien. Esta parte de aquí. Esta parte de aquí. Ahora sí. ¿Veis? Como ahora ya. Vale, aparte de que nos han dejado plantadas en el altar. Tomás. Me lo estoy pasando bomba, en serio. Estoy sorprendiendo porque a la vez es presión. Y yo os digo que... Que es un nivel nuevo para mí. Pero bueno. Todo esto es un reto, todo esto es aprender, divertirse. Y... Y divertirse sobre todo. Es que no hay más. ¿Veis? Que ya va tomando formita poco a poco. Otra cosa que tiene ella es como una cicatriz aquí. Perdón, que es que este móvil no es el mío, como veis. Se ve todo preso a mi madre para ir viendo los... Los detalles del maquillaje. Y entonces se dice... Un poco como quiere hoy. Vale, pues me acabo de hacer como la marca esa de belleza que tiene ella. Ya que es como una especie de media luna. Voy a decir que mirad un poquito. Y ahora vamos a la parte de abajo de la nariz. Básicamente, la parte de abajo de la nariz... Hay quien lo... Esto yo he visto que hay personas que lo hacen y hay quien no lo hace. Bueno, pues lo que he estado haciendo ha sido simplemente lo que voy a repetir ahora. Que es marcar ese triangulito de la nariz. Que esto lo que nos va a dar pues va a ser un aspecto de más esqueléticos. O esqueléticas. Vale. No lo llevamos hasta arriba. Porque no estamos haciendo el maquillaje de un gato, ¿de acuerdo? Para recordarlo eso, eh. Que no hay que subirlo hasta arriba, mirad. Sino que hasta la parte un poquito de aquí. Si queréis subirlo un pelinín más, un pelinín más. Pero solo una gotita. Buah. Va bien, va bien la cosa. Ahora hacemos lo mismo con las aletas de la nariz. Vale, he hecho esos golpecitos para que no parezca que es como una especie de golpe recto. Y bueno, ahora queda la parte de los ojos. Para marcar la esfera de los ojos de ella, vamos a seguir lo que es la parte de aquí. Con la ojera la vamos a marcar. Es un momento delicado así que pongamosle mucho amor. Mojemos el pincel a veces que haga falta. Llevamos el inicio, como veis, hasta donde empieza la sombra. Difumiamos con la sombra negra. Y ahora con el otro pincel, que ese sí que lo voy a utilizar ahora porque es más finito, vamos a tener que ir haciendo las pestañas. Entonces, ahora sí que voy a coger el waterproof, porque es más finito el pincelín y me va a ayudar mejor. Veis, es bastante más finito. Bueno, así, pero entonces bastante más. Y marcamos las pestañas con unos cuantos grandes. No tienen que quedarnos iguales, ¿ok? O sea, recordemos eso, que es la misma persona, sí, pero ninguna persona somos simétricas. Vale, y ahora, entre medias de estos vamos haciendo, son rabitos más pequeñitos. Para simular pestañitas. Perdón, me estoy haciendo lo mismo que en el otro ojo, simplemente, ¿vale? Conforme nos vamos acercando aquí, las pestañas, pues, como en un ojo normal, son pestañas más pequeñitas. Es que me da la sensación de que si me pongo aquí no me... Vale, pues ya casi estamos. ¡Wow! Va tomando forma bien esto, ¿eh? Ahora vamos a hacer el delineado. Dentro de la parte de una y la de normal. Bueno, ir mirando que el peinado, ¿vale?, esté metido aquí. ¿De acuerdo? Luego le daremos un toquecillo de secador, porque yo todavía, por mí, en mi pelo lo noto húmedo. Entonces luego le damos un toquecillo de calor. Ahora creo que nos falta simplemente hacer el contorno de la cara, que lo vamos a hacer con sombra azul. Pues nos quedaría poner las pestañas postizas, que es uno de mis momentos más... La dama yuyu. Yo he cogido estas de aquí. Voy a poner estas. Que ahora veréis cómo quedan. Las he estado ensayando ya esta mañana, para ver qué tal. Y creo que bien. Creo que bien. O sea, espero que no se me complique ahora. Porque si esta mañana me ha salido, ahora me tiene que salir también. Eso es mi lema. Si os podía hacer una cosa una vez, la podrás hacer la siguiente. Yo voy a utilizar este pegamento transparente. Ya tengo medidas las pestañas. Antes de aplicar las pestañas postizas, tenemos que recordar que les hemos pintado las luces un poquito de blanco. Entonces, para que no se note la diferencia, nos marcamos con un poquito de ring. Y ahora ya sí que sí, procedemos a, con el pegamento, aplicarlo sobre la pestaña, sobre la línea de la pestaña, de forma generosita. Lo colocamos encima de nuestra línea de pestañas, presionamos un poquito. Y soltamos. Vale, pues en un ojo ya están. Igual en el maquillaje no son muy evidentes, pero luego me voy a ver una foto y yo aquí voy a acercarlo, ¿vale? Para que lo veáis. Pero sí, son bastante evidentes, ¿eh? Como podéis ver. He escogido esta porque eran las que más me recordaban una forma de una muñeca. Sin más, así que ahora vamos a coger la otra. Vale, ahora voy a dar un poquito de rímel sobre las pestañas falsas. Para que se vea bien el efecto. Y para que se una con las otras. Y ahora, antes de hacernos el contorno, pues vamos a coger la sombra negra y la vamos a aplicar en los laterales de aquí del cuello. Y eso también nos va a ayudar a dar ese efecto de... pues de cadáver, ¿no? Lo podemos buscar hasta donde queramos, ¿vale? Ya estaría. Necesito ahora esta de brocha de abanico. Y voy a coger... Ahora sí. Todo esto, como veis, nos abraza la carita, nos da una dimensión de color. Ahora vamos a coger una brocha normal. Debo coger esta otra. Para ir a terminar un poquito. Vale, estoy pensando que se me ha salido del pelo. ¿Qué es lo que me faltaría? Secármelo y... Se queda ondulado bien, si no, también. Pues faltaría el brillo de labios, colocarnos un par de accesorios y estaríamos. Voy a utilizar este que tiene un poquito de glitter. Un pelín solamente. Vale. Que tiene la tona de los labios bastante bien. Voy a ir a por el secador del pelo. Me vais a ver secarme el pelo. Que ahí ya empiezan a sumar las primeras ondas. Y terminamos con los accesorios. Y ya estaríamos. Vale, vamos a aplicar un poquito de calor en la parte de aquí de atrás. Antes de soltarlo. Para que quede bien definida las ondas. Aunque como os digo, no es lo más importante. Yo lo hago pues porque me apetece. Pero podéis llevar el pelo planchado, haceroslo con ondas. O sea, lo importante no es eso. Lo importante al fin y al cabo es el maquillaje que hemos hecho en la cara. De acuerdo, pues el pelo yo creo que ya está bastante seco. O sea, bastante, bastante, bastante. No ha sido al 100%. Y ahora me voy a poner este collar, que es de Valorios Blanco. Porque se supone que vamos de novia. Ya así. Y lo que sí que es un detalle importante es tener algo de tela blanca. Yo esta la tengo de hace tiempo. Y va a ver de estupenda para utilizar como velo. Yo tenía preparadas, pues, dos cositas. Dos alternativas. Como esta cadena de, esta semi cadena de flores que queda como así. Que es lo que yo andaba buscando desde el inicio, pero no encontraba ni vivo. Había encontrado esta. Esta. Esto también me había pensado. Yo, bueno, yo la pongo así un poquito. Llego y ya está. Ya. Así que ahora aprovechamos y retiramos esto de aquí. Como veis nos han quedado unas onditas. Que son las que el personaje de Emily lleva. ¿Vale? Y ya está casi la transformación completita. Finalmente le he hecho como dos piquitos aquí en la nariz. Simplemente son como dos triangulitos. He subido un piquitín con el eyeliner y he difuminado como he hecho aquí abajo en la tráquea. Y nada. Ahora simplemente ya nos colocamos el velo. De acuerdo. Y colocamos las florecitas encima que ella lleva. Víctor. Me has abandonado. Víctor. Tú serás mi copa de vino. Bueno pues este ha sido mi maquillaje de Halloween de 2017. Espero que os haya gustado. Yo la verdad es que como os habéis ido diciendo he sufrido y lo he disfrutado a la vez. Pero sobre todo lo he disfrutado. Me gusta crear contenido para vosotros. Me gusta también divertirme y ponerme retos a mí misma. Y nada. Que paséis. Celebréis Halloween. Y no celebréis todos los santos. Que lo paséis muy bien. Que os divirtáis. Y acordaros. Que nada, 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 ni nadie. De acuerdo. Os va a atraer. De cuenta vuestros seres queridos. Lo dije el año pasado. Lo repito este. Por favor. Si por estas fechas veis que alguien adopta gatitos blancos o gatitos enteros negros son para ritos satánicos. Denunciad ese tipo de mensajes en las redes sociales. ¿De acuerdo? Reportadlo. Por lo tanto, sea policía, guardia civil, seprona, alguna protección animalista. ¿Vale? Denunciadlo. Sea donde sea. En comentarios, en Twitter, en Youtube, en Instagram, donde sea. Haced captura y mandarlo por ahí a alguien que tenéis cerca una protectora o una protectora. Si tenéis cerca la policía, la policía lo enviáis. ¿De acuerdo? Que aunque ellos parezca que no lo leen, lo leen y lo miran. Que para algo tienen la unidad de delitos informáticos y estas cosas no se pueden permitir. Y deciros que... Asustar no lleva a IVA. Sonreír tampoco. Y buscar a Víctor desesperadamente. Espero que tampoco. Víctor. Víctor. Y nada, eso. Que... Ahora, ya sé que si les pido el vídeo. No sé si a veces me dará tiempo a grabar otro vídeo en colaboración con un chico de México. Hablando sobre las tradiciones de todos los santos. En España y en México. ¿Vale? Que os guste y que os lo paséis muy bien en Halloween. Gracias por estar ahí. Os quiero mucho. No como Víctor. A mí que me ha roto el corazón. Víctor. No como Víctor. No como Víctor. No como Víctor. Ni que me ha roto el corazón.